Yo quiero que sepas que si estás aquí, te agradezco mucho en nombre de cada una de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que están en nuestro albergue, que son niñas y niños institucionalizados y que me mueve tanto, porque desde hace muchísimos años que tengo la bendición de conocer ese albergue, que siempre he pensado y me ha frustrado tanto, el por qué hoy hay tantos niños que siguen siendo parte de la estadística, de estas historias que yo te voy a contar ahora y parecieran lejanas y esas niñas, niños, jóvenes, tienen un ángel y un alma que se ha desarrollado mucho más que la nuestra y si estás aquí yo te lo quiero agradecer con todo mi corazón, hoy tenemos un albergue que cuenta ya con una división para atender a niñas y niños, porque antes estaban juntos, ahora tenemos un espacio para niñas, para niños, ahora hay un espacio para mujercitas, jóvenes, adolescentes y para chicos, ludoteca, biblioteca, y esto ha sido gracias al apoyo de muchas y de muchos de ustedes y de empresas que nos han apoyado, gracias a todas y a todos, qué gusto me da que estén aquí, bienvenidas y bienvenidas. NESA, Capital Multicultural.